¡Hola amigos! ¡Estamos aquí afuera y feliz nada! ¡Feliz nada! ¿Cómo es eso? ¡Hola! Estamos en este lugar, específicamente en la casita PH. ¿Estamos en la casita PH? ¡No casita, casota! ¡Ah! Estamos en la casota PH y estamos muy, muy contentos los tres. Estamos juntos porque estamos celebrando nuestro... ¡Tercero aniversario! ¡Cómo que nada! ¡Cómo que nada! Sí le encanta ser broma. Solo nos falta un integrante que esté en otro país, la joven Alejandro, pero desde acá él sabe que está entre el equipo PH. Bueno, vamos a contar una breve reseña. Comenzamos en la época, pues, de lo más complicado, del encierro. Ajá. ¿Papá qué? Y papá encendió mucho la luz y no puedo ver. ¡Ah! Es que estamos utilizando un rebote de luz porque también hemos invertido, pues, en equipo. Pero les vamos a contar brevemente todo lo que ha acontecido como PH, ¿sí? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos... Vamos a contar una pequeña historia, ¿sí? A ver, ponga atención. Comenzamos... ¿Con un teléfono? ¿Ah, sí? ¿Con un teléfono? Comenzamos a grabar, adaptando... No se dice teléfono. ¡Ah! ¿Cómo se dice? Con un teléfono celular. ¡Ah! Con un teléfono celular. ¡Sulala! ¡Sulala! Comenzamos grabando y adaptamos un espacio, pues, de la casa para poder... ¿Cómo que adaptamos un espacio si papá está bien cerca? Sí, no, adaptar es que colocamos los muebles, las sillas para poder grabar nuestro contenido. Este acá está todo ahí. Y comenzamos con prácticamente la parte, pues, de la asesoría empresarial, porque de hecho, pues, hemos trabajado con instituciones, somos aquellos que nos encanta transmitir nuestro conocimiento. Fuimos sumando, pues, la parte también del conocimiento de Rubén, que hay que patentarlo, yo siempre lo he dicho. Es el conocimiento para patentarlo de matemática a la física cuántica. Sumamos también el segmento. Y, pues, luego sumamos el segmento de entrevistas, que lo hacíamos a distancia, inclusive todavía lo hacemos. Hacemos nuestras entrevistas usando, pues, plataforma de Meet. Ya luego nos convertimos en cazadores de emprendedores, porque nos gustó esa parte de ir a la búsqueda de aquellos emprendedores que también aportan muchísimo al desarrollo económico, que es lo que nosotros buscamos. El pequeño PH. No tiene la basura en el suelo. Ah, es el mensaje en cuanto a las aventuras de Santiago. A ver, Santiago, muestra un poquito de tu camisa, que también tiene acá aventuras de Santiago PH y un rompecabezas, porque créanme que este niño literalmente hace un rompecabezas. Ha ido a revolucionar al mil por ciento y también sumamos. Comenzamos con las salidas. Las salidas nos obligó, por ejemplo, a ya no hacer uso tanto de celular, sino que invertimos en una cámara de video. Este, porque Melvi salía a diferentes lugares a hablar un poco de historia y de alguna información que es importante en cada uno de los lugares que se visitaban. Eso fue, digamos, allá al inicio del 2021, final del 2021, inicio del 2022. Y así poco a poco hemos metido otros temas donde ya ha incluido este muchachón con las aventuras de Santiago y en el caso de Rubén Alejandro, que en el caso de desarrollo de videojuegos, que eso, digamos, comenzamos a complementar. Y ahora, pues, estamos también metiendo otras tecnologías que son necesarias para que demos a conocer lo que como canal PH queremos enfocar. Y bueno, pues de hecho, vamos a hacer ahí una comparación para que vean ustedes las imágenes de cómo comenzamos, para que vean la calidad, lo que somos ahora. Para que ustedes puedan notar ahí las pequeñas, grandes diferencias y que pues sí, hemos invertido para ir mejorando, para ir dándoles a conocer, pues parte también de lo que es nuestro hermoso país El Salvador, las aventuras del pequeñín, que lo pueden disfrutar ustedes en familia. Miren, de hecho, él no se está quieto, él está ahorita jugando con el micrófono. Y también en cuanto a, pues, Alejandro, que hay recomendaciones en algún momento determinado, pues, si quieren algunos tips de videojuegos y toda la cuestión, ahí lo vas haciendo él también con un amiguito, Diego. Así que un saludo también para Diego. Y el segmento, pues, que poco a poco se va sumando. Y ahora que tenemos otro equipo incorporado, que es, pues, un dron, que le voy a hacer bien honesta. Yo pensaba que a Rubén le iba a costar al principio, pero créanme que no, él con lo de la tecnología es, no sé, se lo dan ahora y aunque no duerma, ya mañana él sabe cómo se usa el equipo. Y lo digo y lo confieso aquí, porque a veces anda con cara de tecolote, pero porque no ha dormido, porque pasa investigando, investigando, investigando. Y el que ven aquí ha costado tanto que esté quieto, sí, calladito, sí, ni me lo creo. ¿Qué tiene que contar a sus suscriptores? ¿Qué le vas a decir a tus suscriptores, a tus amigos? ¿Eh? ¿Qué le vas a decir? ¡Ah! No hace nada. Hoy nada. ¿Eh? ¡Nada! ¡Nada, nada, 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 nada! Está tranquilo y quieto, es que tiene muchas tareas que hacer, así que bien. También hay que mostrar un video de sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, poco a poco pues estamos sumando, recuerden que este consumo, este contenido es completamente gratuito y que ustedes pueden descargarlo, utilizarlo para cuando ustedes quieran, ahí está. En nuestra página principal pues de YouTube, desde luego, PH Asesoría, y que poco a poco pues nos vamos reinventando, lo tenemos ahí en todas nuestras páginas, pero desde luego, si ustedes quieren algo más personalizado, se comunican con Rubén o se comunican conmigo y pues ahí vamos, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Ninguno. No. Nada. Nada. Ahora entonces... ¿Qué le da la basura? No, ya no, está tranquilo, ¿eh? Está súper tranquilo. Bueno, amigos, entonces, ¿se cuidan equipo? Y no olviden suscribirse, compartirlo, para que otras personas conozcan lo que hacemos en Canal PH. Así que nos despedimos y... ¡Salud! No, ya no, ya no.